Amigos al restaurante mexicano, entran en el restaurante. Tres. Tres. Kingston, ¿dónde está tu papel? No. Carlos y sus amigos piden, mesera, por favor, ¿queremos pan? Uno. Muy bien. La mesera les dice, Lo siento, señores, es un restaurante mexicano. No tenemos pan, tenemos chimps y salsa. Cuatro. Cuatro, correcto. That was hard because there was two photos that could have worked, right? Next one. La mesera les dice, ¿quieren ustedes guacamole? Nueve. Nueve. Next one. Carlos y sus amigos gritan, No! Por qué quieren comer pan. Cinco. Cinco. Cinco es correcto. Next one. Carlos les dice, Vámonos, amigos, a otro restaurante. Diez. Diez. And the last one then is? Ocho. Ocho. Carlos y sus amigos van a otro restaurante. No van en carro, van bailando a otro restaurante. Importante. Aquí, necesito tu nombre, el nombre de tu compañero, o amigo. So if I'm on Camille and Senaya's team. Un papel dice Camille, y Senaya, el otro dice Senaya, Camille. Y la clase, ¿cómo se llama tu clase? Panamá. 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 Muy bien. Yo necesito los papeles, yo necesito los clipboards. Can I borrow one person to bring the, um,